Tendremos que acostumbrarnos a olas de calor cada vez más intensas y más frecuentes. El reciente informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de Naciones Unidas es claro en sus conclusiones. Las olas de calor, sobre todo en las altitudes en las que vivimos nosotros, serán más frecuentes, más intensas y, sobre todo, más duraderas. La zona del Mediterráneo es particularmente sensible a los efectos del cambio climático. Mientras que somos conscientes de que el Ártico es el punto caliente más obvio que hay en el planeta, zonas como el Mediterráneo son sensibles en especial por dos razones. La primera porque se calienta más rápido que la media del resto del planeta y, en segundo lugar, porque es una de las zonas en las que se prevé una reducción de las precipitaciones totales durante el año, que pueden oscilar, en el caso más optimista, en una reducción de un 5% hasta, en el caso más pesimista, más allá de un 25% de reducción, que es, en una zona árida, realmente un impacto brutal. Es inequívoco que los cambios que estamos observando en el sistema climático se deben a la acción humana. Siempre ha habido olas de calor y siempre ha habido altas temperaturas en verano. Lo que no está asociado a la variabilidad natural del sistema climático es su mayor persistencia en el tiempo, su mayor frecuencia, su mayor intensidad. Y, de nuevo, el informe es claro en el sentido de que es inequívoca la responsabilidad de la acción humana en lo que estamos observando. Se puede hacer algo. Se puede comenzar a reducir las emisiones cuanto antes. Cada tonelada de carbono que se emita cuenta, porque, como decía antes, va a permanecer en el sistema climático, en la atmósfera en particular, durante muchas décadas e incluso más allá de un siglo. Hay que ser positivo y, sobre todo, no hay que culpabilizar a la sociedad. Hay que tener en cuenta que está en nuestra mano hacer algo, pero tenemos que ser conscientes de que no va a ser fácil. Y, sobre todo, solo lo podemos hacer juntos. Toda la sociedad de nuestro entorno, pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que es un problema planetario, no solo de una región o un país, a nivel global.